Hola, esto es Voces SJ y yo soy Ulises Covarrubias. Hoy celebramos a la Sagrada Familia. Pero, ¿quién aparte de Jesús, María y José, tiene la familia perfecta? Creo que si somos honestos, podemos reconocer que a pesar de todas las virtudes que quizá tenga nuestra familia, también existen aquellos defectos que quizá no nos permiten amar plenamente, que quizá incluso nos hayan dejado heridos. La buena nueva es que Jesús ha venido a estar con nosotros, a formar parte de nuestra familia, para enseñarnos cómo amar, para brindarnos la salvación. Al acercarnos a Él, podemos comprendernos mejor, llegar a esa sanación que Él desea para nosotros y verdaderamente formar parte de una familia que es sagrada. Y no solo en el sentido inmediato de nuestra familia pequeña, sino en el sentido más amplio y universal. La familia sagrada del pueblo de Dios.